Tengo una canción que es para ti Y si supieras quien te quiere a ti así Ya no pudiera soportar, ya no pudiera regalar Ya no pudiera soportar este amor Tengo una herida aquí en ti El amor me hiciste sentir Y ya no puedo soportar, ya no puedo regalar Y ya no puedo soportar este amor Todo este amor que pedí Que se fue así de al cielo Todo este amor apasionado Sin visión y deía Y ya no puedo soportar Y ya no puedo soportar, ya no puedo soportar este amor Y ya no puedo soportar, ya no puedo soportar, ya no puedo soportar este amor Que se fue así de al cielo Y ya no puedo soportar este amor apasionado Sin visión y deía Y ya no puedo soportar este amor Tengo una canción que es para ti Porque me hiciste sentir Cuando tú vas, volvete a decir que tus besos siempre os voy a resistir. Y ya no puedo soportar, y ya a mí no lo puedo render. Y ya no puedo soportar, y ya a mí no lo puedo render. Y ya no puedo soportar, y ya a mí no lo puedo render. Y ya no puedo soportar. Y ya no puedo soportar, y ya a mí no lo puedo render. Y ya no puedo, y ya a mí no lo puedo render. 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 Y ya a mí no lo puedo render.